¿Qué tal, amados hermanos? Te saluda Manolo Zambrano Hernández y quiero que por favor me acompañes al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 9, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual lo dice así El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Cuando es tiempo de preparación, no te preocupes por lo que se te interpone o tarda, mejor ocúpate de estar ahí listo y a tiempo. Cuando tu momento se aproxima, pues es designio seguro a cada hombre que tiempo y oportunidad le acontezcan, mantente alerta. Dios siempre va a bendecir tu futuro y su consejo visitará tu presente. Tu hoy es un tramo clave del camino, así que transítalo con sabiduría. Su palabra bendita te recuerda que lo único que tienes que hacer es reconocerlo con integridad y firmeza. Lo demás, sí, lo demás es asunto de Dios. Él se encargará de ponerte en el lugar donde determinó que debes estar. ¿Quién puede oponerse al designio del Señor? El hombre propone, pero Dios dispone. Dice el mismo proverbio, pero en el versículo 1, en la traducción del lenguaje actual. Entonces, entonces poco importa el que se oponga. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.